¿A la casa le llegó el agua? Sí, sí. ¿Hay muchos autos evacuados en su zona? Un montón. ¿De dónde viene? De la casa de mi suegra en los monoblocs de Catalinas. ¿Todo inundado? Totalmente inundado, más que hace unos cuantos meses. ¿Cómo puedo salir? Bueno, hay que pegar todo un rodeo, salir por el lado de la calle Pimargal, llegar hasta el hospital Argerich, y ahí recién se puede cruzar y venir todo por el Mirante Brown, por el medio de la calle, llegar hasta acá. O sea que están aislados, se puede decir. Y creo que hay más de 100 familias evacuadas en La Boca. Lo que sí está confirmado es que por prevención se ha cortado la luz, el subministro de luz y de gas. Sí, sí, es habitual de sacar La Boca. Cuando hay un poco de inundación se corta la luz y automáticamente el agua, ¿no? Y es habitual que se inunden también. Y es habitual que se inunden. La Sudestada sigue castigando a la Ribeira de Bonaerense. Aquí en la zona sur, los partidos más afectados son Berizo y Quilmes. Todo, todo, todo inundado está. Metro y medio, dos metros de agua. La Prefectura, Defensa Civil y Bomberos evacuaron en lo que va del día a 600 personas que fueron llevadas a cinco centros de evacuados. A nosotros nos sacaron los bomberos de mi casa. ¿De dónde es usted? De la Ribeira de Quilmes. ¿Cómo era la situación, señora? Adentro de mi casa nos daba acá el pecho. Y eso que hoy tengo bastante alto. A mi hijo le tapó la casa. Y a nosotros perdimos todo otra vez. Nos tratamos de rehacer de la otra creciente, pero ahora volvimos a perder todo otra vez. Principalmente, ¿qué necesitan? Mira, en este momento lo que nos vendría muy bien serían pañales descartables, pero lo demás está totalmente cubierto, gracias a Dios. ¿Cuándo creen que esta gente puede volver a sus casas? Realmente todo esto depende del estado climático. Se habla de un pico a las dos de la mañana, así que creo que en la tarde de mañana puede ser que algunos de los que están hoy aquí puedan volver a su hogar. ¿La hora crítica cuál fue? Las cuatro de la tarde. Señora, ¿cuántos chicos tiene? Seis. Seis chicos. Y tengo tres inundados, más de la mitad de la casilla está llena de agua. Salimos con el agua acá más o menos. Tigre fue una de las zonas más afectadas, donde el agua invadió prácticamente todo el casco urbano. ¿Cuántos evacuados hay hasta este momento en la zona de Tigre? En este momento no superan los 40, llegamos a tener como máximo el día de ayer 80 evacuados. ¿Las condiciones tienden a mejorar? Las condiciones tienden a mejorar, es posible que las aguas sigan bajando en forma continua y sostenida hasta mañana a las 12 del mediodía, así que creemos que la emergencia ha pasado. Pero lamentablemente las secuelas de la emergencia, la gente que todavía no está en su casa, y lo que ustedes han podido ver acá en Tigre, Centro y Rincón, van a continuar como mínimo dos o tres días más. La marca de las aguas ha llegado casi a los cuatro metros, casi un nivel histórico, ¿no?, para la zona de Tigre. Concretamente la marca de las aguas fue cuatro metros ayer a las cuatro de la mañana. ¿Las condiciones sanitarias de la población son óptimas? Son buenas. Tigre lamentablemente está acostumbrado a este tipo de vicisitudes. Tanto el acceso al hospital como la evacuación del hospital se puede hacer, porque está preparado para eso. Y afortunadamente no hubo que lamentar más que una víctima. Para una inundación de este tipo es realmente desafortunada la cifra. ¿Por qué motivo? Un individuo que falleció, desconocemos la causa. Se lo encontró muerto en su domicilio. ¿Están mejorando las condiciones? Sí, afortunadamente, pese a que persisten aún vientos del cuadrante sudeste, las aguas del Río de la Plata se encuentran en franco descenso desde la tarde de ayer. Esto está permitiendo que las condiciones mejoren muy lentamente. El regreso de la gente de los hogares se está realizando con mucha lentitud en función de las persistencias de condiciones climáticas adversas, como es la llovina casi continua que tenemos. Bueno, ¿qué cantidad de evacuados hay en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal en total? Bueno, en la capital federal en este momento no tenemos evacuados. En realidad no fue necesario evitar centro evacuados. Hubo en el momento pico de la crecida durante el día sábado algunos pocos auto evacuados en La Boca. En la provincia de Buenos Aires nos dan un total de 2.029 evacuados con un número de 270 auto evacuados. Este número de auto evacuados puede sufrir variaciones en función de la dificultad para censar a quien se evacúa por sus propios medios. ¿Cuántos afectados hay por estos cortes, por los cortes de luz como consecuencia de este temporal que afectó a la capital federal y a Gran Buenos Aires? Bueno, a primera hora de la mañana, digamos, en el informe de las 9 de la mañana hay 8.600 clientes entre capital y conurbano. Llegamos a tener 34.000 clientes fuera de servicio en el momento del pico de la creciente. Gracias. 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 Gracias.